Bueno, así de noche y aquí en casa y para no despertar a nadie, voy a hacer una versión de este tema que está de moda, porque tenemos que resistir en casa, pues mira, es muy fácil, es el E menor, ya sabéis, este aquí, este aquí y este aquí, luego A menor, luego el re que es el D, que son estos tres de aquí, y el sol, y con esto se hace todo, creo yo, bueno, es una versión, pero que suena, quizás no sea la versión oficial, pero el ritmo, bueno, eso ya vosotros lo vais cogiendo, porque yo lo hago por rumba, lo hago, pero puede ser una cosa muy sencilla así, que empieza aquí, en E menor, son las tres, este aquí, este aquí y este aquí, mira que sencillita. Cuando, cuando, cuando pierdas todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren en la salida, y la noche no me deja en paz, no había dicho el B7, que es este mismo, pero solo subiendo arriba, sube arriba y baja, del E menor al B7, es muy, este es el Mi menor, y este es el B7, con estos dos, simplemente con estos dos, dan juego muchas canciones, para improvisar esas cosas, bueno, venga, empiezo. Cuando pierdas todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren la salida, y la noche no me deja en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos, y me pongan contra la pared, resistiré, 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 mereido frente a todo, me volveré de hierro, para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplan fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigo en pie, resistiré, para seguir viviendo, Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Bueno, he cogido el ritmito este de rumba Pero entre el dinámico de García ya sabéis que esta canción es el dúo dinámico Es más, sí Bueno, el ritmo lo sacáis vosotros Y si no, que Chus nos diga cuál es el oficial Pero se puede hacer este rumbito Y la segunda parte es igual Pero bueno, en plan sencillo, que es solo así Cuando el mundo guarda Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre siguen en pie Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Resistiendo Resistiré Y el covalvino Lo resistiré Y la cuarentena La resistiré Yo resistiendo Mientras tú estés Aquí a mi lado Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Bueno, pues así Lleva parecido Un saludo Y bueno, esto Yo a mi aire Para todos vosotros Porque os quiero mucho A la gente de este grupito Venga Un saludo Y a resistir A resistir Y a quedarse en casa Está claro El mensaje Y a resistiré Gracias.